Un taller de manipulación digital fotográfica dictará la especialista argentina Salomé García el próximo 19 y 20 de agosto en Punta Arenas con motivo de la celebración del Día Nacional de la Fotografía. La actividad organizada por el Consejo de la Cultura y las Artes de la región de Magallanes está dirigida a quienes trabajen en el área de la fotografía y cuenten con trayectoria y experiencia, expresó el encargado de la celebración Luis Bradasich. El taller se realizará los días 19 y 20 de agosto entre las 9 y las 18 horas en los salones de la Caja de la Compensación Araucana. Los interesados podrán registrar su inscripción en las oficinas del Consejo de la Cultura ubicada en Pedromón, número 809, Punta Arenas o bien en el mail luis.bradasich.consejodelacultura.cl También en el marco de la celebración del Día Nacional de la Fotografía, el Consejo de la Cultura programó para los días 18, 19, 20, 21 y 22 de agosto un diaporama con obras de especialistas locales. Esta exhibición tendrá lugar en las vitrinas del Consejo y podrá ser contemplada a contar de las 18 horas. Los interesados en formar parte de esta muestra podrán hacer llegar sus trabajos en forma digital a las dependencias del Consejo de la Cultura o en el mail luis.bradasich.consejodelacultura.cl ¡Gracias!